Tenemos que empezar a estrenar alguna sección que se llame el tibio del mes o algo así, tío. Porque es que no es ni medio normal. Lo de Antonio Naranjo a mí me tiene intrigadísimo de la vida. Intrigadísimo de la vida. Lo digo de verdad porque este señor es el defensor del discurso más conservador o de derechas de la televisión. Unos días parece que dice algunas cosas coherentes, pero es que luego siempre va y lo fastidia. Yo entiendo a Antonio Naranjo. Lo que intenta es apelar al sentimentalismo de la gente con lo del tema de la inmigración para ver si él lo critica de una manera muy tibia. No vaya a ser que le llamen racista. Y lo critica de una manera que suene adulta, educada, asertiva, mostrando empatía con los inmigrantes ilegales que han metido en Alcalá de Henares. Y entonces, claro, pues el hombre estaba paseándose por su barrio, que dice que está a 30 metros de su casa, con lo cual supongo que vive en Alcalá de Henares. Y nos ha sorprendido con este tuit que tiene prácticamente 600.000 visualizaciones en este momento. De acuerdo, tuit al que yo he contestado. Y que él está tan profundamente orgulloso que incluso lo ha retuiteado para que la gente se dé cuenta de lo pedazo de tibio que es Antonio Cítrico. Mira, Antonio. Antonio, tú constantemente nos desprecias, nos llamas niñatos, que decimos barbaridades. El otro día incluso nos llamaste infobloggers, ¿vale? Haciendo ver como que es que nosotros te echamos a la gente encima porque tenemos la culpa de que la gente de derecha te llame tibio. No tenemos la culpa de que la gente de derecha te llame tibio. Es que tú eres un pepero, eres súper, hiper, mega pepero. Y es normal que la gente que sea de derecha de este país, pues le chirríe tu discurso. Así que como tú estás muy pendiente a lo que nosotros decimos en redes sociales, vamos a empezar a poner el ojo de Sauron también en las cosas que tú haces. ¿De acuerdo? Terrainota, muchísimas gracias por ese ride, amigos. Muy buenos programas de los que hacen Terrainota, ¿eh? Somos una secta. Bueno, este es el tuit que puso Antonio Naranjo. Es que no tiene desperdicio. A mí me resulta increíble que, de verdad, necesitamos, necesitamos que entre gente con un discurso contundente en televisión. ¿De acuerdo? Estoy hasta los cojones de esta actividad y de esta tontería. Dice así el tuit. A 30 metros de mi casa, en Alcalá de Henares, el gobierno ha instalado un auténtico campo de refugiados para 1.400 inmigrantes. Me he acercado allí. Un campo de refugiados, dice. Un campo de refugiados. Bueno, primero, para que fuera un campo de refugiados, tendrían que ser refugiados. Es decir, tendrían que ser personas que vienen huyendo de un conflicto armado, que vienen huyendo de una guerra. Estos que vienen allí, o que están allí, o que los están trayendo desde Canarias, prácticamente todos los días a centenares, los están metiendo por distintos aeropuertos de España, con total invisibilidad por parte de los medios de comunicación. A mí me escriben guardias de seguridad de distintos aeropuertos, me mandan fotos que, lamentablemente, no puedo publicar porque se estarían jugando su puesto de trabajo, pero nos están metiendo inmigrantes ilegales a casco porro y ninguno viene de un país donde estén en un conflicto armado. Porque, entre otras cosas, si tuviéramos a hombres en edad de combatir, en edad militar, que normalmente son hombres de 18 a 30 años, si se fugaran de sus países en el que hubiera un conflicto militar, tampoco serían refugiados. Serían desertores. Vamos a decirlo con todas las palabras. Desertores. Porque si hay una guerra en tu país, y tú estás en edad de combatir, y eres un hombre, te tienes que quedar allí a combatir por tu país. Pero no. Dice, espero que estén bien. Pero a mí me da mucha pena verlos ahí. No tengo las respuestas, pero sí algunas preguntas y reflexiones. A Antonio le da pena verlos ahí. Atención al vídeo de Antonio porque no tiene desperdicio. No tiene nada que ver. Pero es algo parecido a esos vecinos alemanes que vivían cerca de campos de concentración. ¿De verdad esto es lo correcto? O sea, tú vas a comparar los guetos de los judíos en la Alemania nazi con los campamentos que les montan a estos inmigrantes donde pueden entrar y salir como quieran, cuando quieran, donde tienen todas sus necesidades cubiertas, donde tienen a voluntarios y voluntarias de Cruz Roja y a trabajadores de ONGs haciendo jueguecitos como tirar del pañuelo, tirar de la cuerda, donde les dan clases, donde tienen comida, donde tienen cama, donde tienen techo, donde los tratan de lujo, mucho mejor que a cualquier indigente español que está tirado en la calle viviendo en un cajero automático y lo vas a comparar con los guetos de la Alemania nazi? Mira, yo es que... Yo no. Yo, mira. Estoy por coger una taza Fatscher y partírmela en la cabeza. Os prometo de verdad que estoy por coger una taza Fatscher y partírmela en la cabeza. De la cantidad de barbaridades que dice este tío. ¿Qué van a hacer si no consiguen un trabajo? ¿Se van a marchar a Francia, a Madrid, a cualquier sitio? ¿Van a estar ahí encerrados? ¿Y por cuánto tiempo? No se les... Atención. Podría buscar un trabajo. Hay cantidad de trabajo libre que podrían hacer. Antonio Cítricos, alias Antonio Naranjo, sí, porque el nombre oficial es Antonio Cítricos. Antonio Naranjo dice que lo que habría que hacer es darle trabajo a estos chavales porque hay un montón de trabajo disponible con la tasa tan grande que tenemos de desempleo juvenil que lo que habría que hacer a esta gente que vienen aquí es darle un trabajo sin documentación. Están aquí de manera irregular. Mira, Antonio, te lo voy a decir. Yo sé que a ti a lo mejor resulta esto una barbaridad y te resulta una auténtica locura porque ya sabemos que tú eres un megativio de la hostia. Antonio, a esta gente no hay que darles trabajo. Antonio, a esta gente hay que devolverlos a su país de origen y si no es a su país de origen porque no te quieren decir de dónde son, al primer país africano donde fletes un avión o un barco mercante, ¿vale? Los coges, los metes allí y los llevas a África y los dejas allí desde el puerto donde salieron que si han sabido llegar hasta ese puerto sabrán volver luego a casa. Me es indiferente lo que hagan pero se tienen que ir porque están aquí de manera irregular. Antonio, si tú lo que haces con esta gente que vienen aquí de manera irregular que les han pagado a las mafias del tráfico de personas entre 3.000 y 7.000 euros por venir, tú les das un trabajo cuando llegan aquí entonces van a estar viniendo más gente porque no solo les van a prometer el kit completo de manutención sino también que les van a prometer que van a tener un trabajo con una remuneración. Por otra parte yo no sé si tú te has pensado o te has parado a pensar que lo que tú estás pidiendo es que esta gente tengan prioridad en el mercado laboral Antonio. Antonio, tú estás diciendo que esta gente que vienen aquí tienen que tener prioridad en el mercado laboral frente a los españoles Antonio, Antonio, ese día que te pasó ¿qué hacías dando vueltas por ahí? No estaba muy lúcido Antonio. Tú quieres que esta gente tengan prioridad frente al español que se les dé un trabajo a ellos simplemente por haber venido de manera ilegal de otros países pero tú ¿de dónde has salido Antonio? Es que mira no te quiero faltar el respeto tío de verdad pero es que mira me voy a callar ¿qué puede hacer un chaval con necesidades tan joven? Querrán fumar querrán beber una cervecita de vez en cuando querrán tener una vida probablemente muchos de ellos hayan agotado el dinero que tenía el poco dinero su familia en el que algún mafioso les traiga más o menos hasta España que pena pobre ticos con la edad que tienen quieren beber quieren fumar quieren bailar reggaetón de verdad por favor de verdad pobre ticos de verdad estos chavales jóvenes estos chavales jóvenes alguno de ellos bueno ahora lo va a decir Antonio se ven abocados a lo que se ven abocados y probablemente sus familias esperen que la les manden dinero pero no hay manera esta es la entrada voy a ver si la puedo ampliar ¿veis? la entrada eso debe ser la valla de los barracones ahí se pone la y Antonio haz un desde lejos y habla flojito vaya a ser que alguien se dé cuenta que está grabando la entrada de un centro de inmigrantes ilegales habla flojito disimula el pulso te tiembla bastante se ve que estás nervioso se ve que no estás muy acostumbrado tampoco te he visto acercarte a uno de estos chavales y ofrecerle una habitación en tu casa tampoco te he visto acercarte a uno de estos chavales y darles algo de dinero para que los pobres ofréceles trabajo tío llévatelos a trabajar yo que sé porque tienes que ganar mucha pasta estás todo el puto día en programas de televisión llévatelo de ayudante que te lleve las carpetas que te lleve los folios no sé Antonio algo de eso tío barrera de entrada con un paro de guardias de seguridad que le saludan exclusivamente y ya a estas horas que empieza a hacer frío veis ellos empiezan a venir a estas horas que empieza a hacer frío esta gente empiezan a venir no Antonio no tienes ni puta idea de lo que estás hablando Antonio estos centros de inmigración ilegal estos centros son centros abiertos pero tienen unos horarios están abiertos a la calle de 10 de la mañana a 10 de la noche ellos se pasan el día deambulando dándose vueltecitas ligando con alguna poca y algunos intentando conseguir el sueño español a ver si salta la liebre y se casa con alguna de esas otros se dedican pues simplemente a estar buscándose la vida o a estar sin hacer nada y otros también se dedican probablemente a delinquir y a las 10 de la noche o vuelven al centro o tienen que pasar la noche fuera esto pasa en muchas ocasiones donde hay estos centros pasa que te los llegan más tarde de las 10 y te los encuentras durmiendo en la calle durmiendo en las aceras porque claro han llegado tarde y no los dejan entrar ¿vale? es que no sé míralos ahí vienen los pobres porque ya empieza a hacer frío no sé son muchas las preguntas también es lógico preguntarse si chavales jóvenes y con necesidades pueden estar ahí sin hacer nada si no consiguen dinero trabajando y lo necesitan ¿qué pueden hacer? en esto no hay que ser maximalistas yo lo que veo al principio son personas asustadas luego personas con ganas de ganarse un futuro y a lo mejor luego pues personas o desesperadas o personas que tienen miedo que les vuelvan a deportar y se van a cualquier sitio o personas por supuesto que ante la imposibilidad de conseguir recursos de otra manera pues pueden dedicarse a la delincuencia o a ser explotados por las mafias vaya por dios pobre ticos hay algunos que es que roban porque se ven obligados a robar empujados por la desesperación pobre ticos les dan cama hecho comida ropa asignación diaria para sus castillos para sus cosas entretenimiento y están asustados y se ven abocados al robo y al atraco claro es lo que tiene la culpa la tiene el Estado ¿y qué propones? como solución Antonio regularizaciones masivas trabajo para todo el que venga paguitas para todo el mundo y tú se supone que eres de derechas claro porque este este es el mismo que luego sale en el programa de televisión y dice que hay un español que se ha metido de ocupa y dice que es un sinvergüenza que tiene que irse de la casa o hay alguien que ha estafado a otro le ha dejado de ver 2000 euros y dice que es un sinvergüenza que tiene que pagar pero claro esto lo dice un tío que ahora ante esas personas españoles que cometen esos allanamientos de moradas o ocupaciones o delitos no tienes pena ninguna vale vale de los manteros que a cambio de cuatro pesetas les hagan trabajar como locos vendiendo artículos ilegales pero lo cierto es que ya empiezan a volver y lo cierto es que te preguntas si esta era la manera de meter a 1400 personas que se esperaban que han recibido que podrían dar y si no está bien organizado que van a dar en realidad yo no tengo las respuestas aunque las buscaré e intentaré hablar con ellos pero por lo menos me hago las preguntas esa es la valla a mi al menos me resulta muy triste yo no tengo las respuestas dice yo no tengo las respuestas pues yo si tengo las respuestas que se cumpla la ley de inmigración que se controle las fronteras que se devuelvan a sus países y que se acabe con el efecto llamada esas son las respuestas Antonio esas o coger y y adoptar tú alguno para o darles trabajo o llevártelos a tu casa o yo que sea Antonio madre mía Antonio madre mía el referente de la derecha en televisión tío es el que dice que yo tengo una vocecilla y que estoy escuchimizado míralo míralo qué pintas tiene de macho men eh Antonio yo no te doy pena Antonio yo no te doy pena Antonio estoy aquí haciendo directos todos los días para intentar ganarme la vida no te doy pena llévame a la televisión de tertuliano también quiero salir ahí en la tele hombre necesitáis un facher ahí de verdad eh necesitáis el contrapeso de Alan Penoso ahí en televisión y de otros con tertulios con los que tú lidias todos todos los días Antonio eres un auténtico referente de lo que una persona de derechas no tiene que ser un auténtico tibio eh Antonio venga te voy a facherizar in nomine partner ed feeling en spirit y frank y Antonio venga hasta luego chaval de tal Gracias.